Ciertamente nosotros venimos gestionando a través de la municipalidad, por ende también al sector que corresponde a Edernor, para tener iluminada nuestra vía de acceso, es decir, desde el punto de inicio Cerro San Cristóbal hasta esta parte de la comunidad San Martín de Porres. Y dentro de ese tramo hay muchos pueblos que se van a beneficiar con esta obra. Toda vez que cuando nosotros transitamos en las horas de la noche, afrontamos altamente lo que es la delincuencia o asalto, y por eso la preocupación nuestra está orientada pronto a tener resuelto este problema. También es momento para de alguna forma ser portavoz, que de verdad la municipalidad a través de la gestión actual nos está tendiendo la mano para que este pedido se cristalice con respecto a lo que es iluminación de esta vía pública. ¿Qué es la vía de trámites? Se puede decir que hay un 70, 80% ya tenemos avanzado el trámite. El problema al principio teníamos era costear lo que es el plano de sección viales. Felizmente este costo hemos trasladado, la municipalidad con la oficina que corresponde nos ha apoyado bastante, y porque como resultado, en dos oportunidades, inclusive, incito, ha ido al lugar para ir ya encaminando lo que es la inspección. Y seguramente una semana a más tardar, bajo documento, vamos a tener ya una respuesta con bastante claridad. ¿A cuántos pueblos va a beneficiar este número de público? Se puede mencionar, ¿no? Ahí está la urbanización Portales Santa Rosa, ahí está la urbanización Angélica Morales, como Julio Colán. También, en este caso, Asentamiento Humano San Martín de Porres. Hay varios pueblos que prácticamente están en todo el recorrido de esta vía donde se va a iluminar. ¿Cuál es el tramo? ¿Qué distancia tiene? No podría, con exactitud, pero tentativamente podría decir el tramo, más o menos estamos hablando de 700 metros lineales, aproximadamente mil metros. Ahora, ¿cuántos estudios preliminares que está haciendo Edelnor tiene toda la voluntad de aceptar sus propiedades ustedes? Sí, ¿para qué? Siempre con objetividad hay que manifestar a la opinión pública guaralina. Hasta la fecha no hemos encontrado ningún, digamos, traba o referente, ¿no? Pero más bien, nos están pidiendo tener la paciencia con respecto que todo tramite por conducto regular tiene en su plazo. Casualmente, por eso que dentro de 10 días ya se va a tener bastante con claridad de qué forma se va a emprender esta obra, que, por cierto, va a beneficiar a los pueblos ya indicados.